Hoy, en el bulo de la semana, subir el SMI y la reforma laboral del gobierno generan paro. Por mucho que algunos lo deseen, sus efectos serán positivos o negativos. Negativos, señora ministra. Lo cierto es que ha ocurrido lo contrario. 2022 ha acabado con 268.000 parados menos y 471.000 afiliados más que en 2021. Ahí es nada. En Aragón hemos conseguido la cifra más baja de desempleados desde 2007. Y es que el empleo ha aumentado en todas las comunidades autónomas, en todos los sectores y en todos los colectivos. Y lo más importante de todo, de los 18,3 millones de contratos firmados, 7 millones han sido indefinidos, casi 5 millones más que en 2021. Si es que hasta el Banco de España ha reculado ya, pasando de decir que la reforma laboral iba a generar desempleo, a admitir que ha impulsado el consumo en 3.000 millones de euros. Y lo mismo con el SMI, que iba a destruir empleo. Bueno, pues ya ha reconocido su impacto positivo. Y es que los 1,8 millones de trabajadores más precarios del país han pasado a tener vidas un poco más dignas, convirtiéndose en una gran palanca contra la desigualdad. Así que sí, con el SMI y la reforma laboral, hemos demostrado que se puede proteger el empleo y mejorar su estabilidad, reduciendo a la vez el paro. Una vez más, dato mata relato.